Bienvenidos a todos los expositores, gracias por estar aquí, saludo también con mucho gusto a mis compañeros y a mis compañeros diputados. Pregunta va para el presidente nacional de Coparmex, el ingeniero Medina Mora. Usted es bienvenido. Mucho hemos platicado aquí en estos foros y aquí ahorita nos comentaba el doctor algunas cifras, 260 mil millones de pesos de pérdida de fuga de capitales, 960 mil empleos directos de la industria automotriz, 3.5 millones de empleos indirectos. Y también nos interesa, José, de parte de Coparmex, que representa más del 95 por ciento de sus agremiados, son micro, pequeñas y medianas empresas que también representan de igual manera más del 90 por ciento de los empleos que se generan en el país, que son estos grandes generadores. Nos interesa saber cuál es la opinión que tienen, cuál es la opinión que se da en los estados, lo que podría representar de aprobarse esta reforma en los términos que está planteados. Tu presentación lo dijiste muy claro, queremos que a todos le vaya bien, que a México le vaya bien, pero pues obviamente hoy, meses después de que inició la pandemia, no hemos sido capaces de recuperar el número de empleos que teníamos antes de la pandemia. Adicional, pues toda esa pérdida de oportunidades para los jóvenes que están incorporando al mercado laboral, la infinidad de negocios que cerraron sus puertas, que aún no han podido salir adelante y este gobierno que tanto ofreció reducir la desigualdad, pues lejos de poderla reducir, se ha incrementado y esto es una gran preocupación que tenemos. ¿Qué representaría de aprobarse esta reforma en términos de inversión? ¿Qué representaría de aprobarse esta reforma en pérdida de generación de empleos, en fuga de capitales? Yo creo que es importante que se sepa el tamaño de lo que aquí se está discutiendo. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, diputado. Mauro Garza, le concedemos el uso de la voz a José Medina Mora para responder hasta por cinco minutos. Sí, muchas gracias, diputado. ¿Cuáles son los sectores que estarían más afectados en esta reforma constitucional en materia eléctrica? Si vemos cuáles son esos sectores que más utilizan la energía eléctrica, vemos que está el sector de manufactura, el de electricidad, servicios de electricidad, agua y gas natural, el comercio al pormenor, la minería y restaurantes y hotelería. Estos sectores más o menos consumen el 85 por ciento del gasto de la energía eléctrica. Estos cinco sectores representan el 57 por ciento de empleos del país. Estamos hablando de que en el caso de las MIPIMES, estas micro y pequeñas empresas que son normalmente las que han sido olvidadas en el país y que tenemos que voltear a verlas para lograr esa reactivación económica eficaz, pues tenemos que hay 3.6 millones de estas MIPIMES. Y quizá la pregunta, diputado, la plantearía al revés. No nada más cuántos empleos se perderían, sino cuántos empleos no se van a generar por no tener las inversiones. Venimos de una situación en donde en el 2020, por la pandemia del COVID-19, en sólo cinco meses perdimos un millón cien mil empleos formales, es decir, los que están dados de alta en el Seguro Social. Y nos tardamos, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social, 19 meses en poderlos recuperar. Apenas los recuperamos a diciembre del 2021 y todavía quedamos a deber un millón doscientos mil empleos formales que debimos haber generado en el 2021. Es una situación crítica de empleo. Hicimos un estudio en Coparmex para ver cómo se están incorporando los jóvenes al trabajo y nos preocupa que el porcentaje de jóvenes que ingresan a la fuerza laboral en la informalidad es mayor que la fuerza laboral informal. Esto quiere decir que tenemos que también poner foco en los jóvenes que se están integrando a la vida laboral. El llamado al Congreso es que no se detenga demasiado tiempo esta discusión, que llegue en una conclusión para que haya reglas claras y esto genere la inversión tanto nacional como extranjera, que es lo que necesitamos para generar los empleos que requiere el país para crecer. Hay la gran oportunidad de generarlos en este mercado por la situación geográfica privilegiada que tenemos y la manera en que podemos generar esta energía limpia y que esto genere empleos, que es lo que necesitamos para los jóvenes que se integran a la vida laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.